Advertencia, recuerda que los videos que realizo en mi canal solo es por entretenimiento y hacerte reflexionar sobre algunos casos interesantes del K-Pop. Este mensaje está puesto en la descripción del canal desde el 2014. ¿Qué tal querida audiencia del K-Pop? Hoy nos encontramos hablando de un tema muy interesante que estoy espero que lo tomen tranquilamente, que lo sepan tomar bien. Esto involucra tanto a Blackpink como a Taylor Swift. ¿Y quién es Taylor Swift? Bueno, Taylor Swift es una cantante muy conocida en Estados Unidos y es una compositora también. Ella en este caso ha sido una compositora desde los 14 años y sigue su carrera en country. Es una carrera musical que tiene obviamente y su última canción fue en 2017. ¡Excelente! Muy bien, querida audiencia de K-Pop. Ahora, ¿por qué mencionamos a Taylor y Blackpink? Bueno, resulta que el último MV de Blackpink llamado Dudu Dudu tiene ciertas similitudes con algunas canciones o mejor dicho algunos videos musicales de esta señorita llamada Taylor Swift. Ahora, querida audiencia, te voy a mostrar el vídeo para que tú puedas sacar tus propias conclusiones o bueno, las partes que se parecen mucho mucho más, así que aquí vamos. ¡Gracias! 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 Eso es un caso más, es un caso más de que hay ciertas similitudes que parecen, no voy a engañar a la gente, es evidente que hay un pequeño plagio, pero bueno quizás van a ser una pequeña referencia a la chica, quién sabe, yo exactamente no lo sé, simplemente te comento lo que ves aquí. Así que querida audiencia de Kpop, un enorme abrazo con todo el cariño del mundo, ya saben que los aprecio mucho, va a haber una noche Blink 100% hablando de Blackpink el día jueves me parece, sí jueves a las 2 de la tarde, aquí te dejo los horarios de todo lo que tiene que ver con Blackpink, ese día vamos a hacer videollamadas, vamos a hablar de Blackpink, poner canciones de Blackpink, quizás hablamos un poquito de la teoría, tal vez hablamos también de este temita. Así que un enorme abrazo con todo el cariño del mundo, ya saben que los aprecio muchísimo, adiós. Descarga Smeek para disfrutar todo el contenido de Kpop y ganar artículos originales de tus grupos favoritos. No olvides seguirme y verme en Smeek, ya que las primeras 300 personas entrarán a un sorteo muy especial. Únete a esta linda comunidad de Kpop. Si te gustó este video por favor regálame un like y compártelo con tus chingos, si amas el Kpop suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis videos. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.